Arranca el River Compate de este festival típico, realización en el Club Cordero Salida de Lleyes. Tenemos el Rincón Azul, Apacundo, López. Y en el Rincón Rojo, a Brian Castaño. Tres rounds y dos minutos, por uno de descanso, arbitrado por el señor Antonio Zaragoza. Gracias. 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 Quincy. Y el vago de este combate, ganó dos puntos, Rincón Rojo, Branacal cada año.